No, 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 en condiciones Y nunca pensaste en mí Me jugaste una tradición Y nunca pensaste en mí Me jugaste una tradición Y ahora vivo yo Marron a tu corazón Y ahora vivo yo Detrotado del corazón O seasons Conmigo me equivoqué Conmigo me equivoqué Aníbal y Nova Es una bachata con cariño Guayacá, mami, Guayacá Yo te entregué mi cariño Tú, mujer, volaste conmigo Yo te entregué mi cariño Sin embargo, volaste conmigo Y ahora no te quiero Te lo juro, ni como amiga Y ahora no te quiero Te lo juro, ni como amiga Mujer así como otra Se merece un buen castigo Mujer así como otra Se merece un buen castigo Oe, oe, contigo me equivoqué Oe, oe, contigo me equivoqué No quiero ni pensar que tú y yo fuimos amantes No quiero ni pensar que tú y yo fuimos amantes Por darte mucha confianza Tu, mujer, me traicionaste Por darte mucha confianza Tu, mujer, me traicionaste Le pido al gran señor Que te pague como me pagaste Le pido al gran señor Que te pague como me pagaste Mujer, mujer, contigo me equivoqué Mujer, contigo me equivoqué Mujer, mujer, contigo me equivoqué ¡Gracias!